Y dicen que el dolor alarga la existencia Y dicen que el amor se acaba igual que empieza Entonces descubrí 500 diferencias Anduve por ahí sin darme nunca cuenta De tus ojos sonriéndome por fin Mi sándwich corazón está en objetos perdidos Tu cuerpo anacoreta rezando bajo un olivo Quebrante a huesos dime ¿Por qué me lo merezco? ¿Por qué debo zarpar por los mares del olvido? Como poco Desde que te conocí Y hago café en esquinas de plata Donde guardo todo lo que es Ya no quiero llenarte con flores las tardes de abril Y hago café en esquinas de plata Donde guardo todo lo que es Ya no quiero llenarte con flores las tardes de abril Empieza a bailar Que tengo el alma en pena Aprenderé de ti Mirando las estrellas Mirando las estrellas Este caparazón No sabes lo que pesa Quedo solo vivo Junto a un saco de promesas Y cerrojo Y cerrojos De los que cuestan abril Y hago café en esquinas de plata Donde guardo todo lo que es Ya no quiero llenarte con flores las tardes de abril Pobre recuerdo Sin capitán ni velero Que los dioses no cuelgan De las cornisas del cielo Siento beber Déjame en paz Confundiste la luna y el mar Pensar luego al final Y fundirme por la realidad Pobre recuerdo Sin capitán, sin capitán ni velero Que los dioses no cuelgan De las cornisas del cielo Siento beber Déjame en paz Confundiste la luna y el mar Pensar luego al final Y fundirme con la realidad Escríbete al canal Gracias por ver el video.